Autoridades del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional se reunieron con los corresponsales de Canal 5 en Enjoy Punta del Este, donde próximamente comenzará a funcionar la región al este. La instancia tuvo como objetivo dar a conocer la nueva estructura del SECAN y planificar el 2024. Estamos hablando sobre distintas cosas, les contamos cómo es la nueva estructura de los medios públicos, cuáles son las tendencias en cuanto a la cobertura de noticias en esta época de revolución tecnológica y cambios en la preferencia de consumo del público. Y también vamos a planificar el año 24, que como decía y es obvio, está asignado por todo el proceso electoral y eso supone coberturas especiales, mayor esfuerzo de coordinación y de producción. En dicha instancia sesionó también el Comité Ejecutivo del SECAN, creado recientemente en esta nueva estructura. Gerardo Sotelo dijo que actualmente el SECAN consta de cuatro áreas específicas. El área de comunidad y territorio tiene como objetivo el vínculo con las instituciones y la sociedad civil y la cobertura de los medios públicos en todo el país. Eso marca el énfasis que le estamos poniendo a poder tener de verdad medios de comunicación audiovisual nacionales que representen, que reflejen la sensibilidad, los puntos de vista, las perspectivas de la gente de todo el país. Esa es un poco la jerarquía que le damos a este tema. Desde Maldonado, Daniela Mesón, Canal 5 Noticias. De todas maneras, nosotros tenemos la obligación, sino que efectivamente en el resto del país pasan cosas muy interesantes.